Hola chicos como están el día de hoy aquí en China Online vamos a grabar un nuevo episodio de Deadline chicos Voy a ir a la zona de alimentación de estos tipos que se los juro que he esperado mucho rato mucho rato para esto Espero no espantarlo la verdad porque me frustraría mucho he esperado todo un día Osea como 4 o 5 capítulos creo Para simple y llanamente poder sacar una muestra de este tipejo Y dicen que se asustan osea eso quiere decir que lo podría asustar si es que No se paso muy rápido o meto mucha bulla o lo que sea Entonces tengo algunas churikens que me van a ayudar Pero tengo que ser coherente con mi trabajo igual Tengo que conseguir esa muestra como de lugar Y no se, vamos a ver, no se No se como va a ser posible la verdad Supuestamente aparecen acá Persigue a un uidizo de noche y coge una muestra de tejido Es solamente a un uidizo Entonces el uidizo debería de aparecer Debería de aparecer acá Osea Osea No se si es el uidizo El uidizo debería de aparecer justo ahí chicos El uidizo debería de aparecer justo ahí chicos Ahí está el uidizo Ahí está el uidizo Voy a bajar Y Atacarlo Necesito Atacarlo Necesito atacarlo Antes de que se me escape ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás El uidizo se me va a escapar Necesito que no se me escape Necesito que no se me escape Ok, se me está escapando Wow Y ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está marcado en el mapa Necesito Dejar a ellos atrás Los otros Dejar 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 a los otros atrás Y quedarme solamente con el uidizo Ok, tengo la... Tengo esto El uidizo de tripas de zombi Tengo que escaparme Porque si te... Ya me vio creo Activa Necesito activar eso Esa es la mejor forma Es la mejor forma Estuve por favor Trépate Wow Entonces Vámonos Vámonos Jaja Dios mío Entonces Me escape con las justas Con las justas Seguro tenía una cara de imbécil Que ni me la creo yo Eh... Mejor tu habilidad de correr Aguanta corriendo más tiempo Si Necesito eso Y aquí Lanzar más cuerpo a cuerpo A los enemigos Para infligir mucho Mejor tu habilidad para el combate Con teniendo más resistencia Con teniendo más resistencia Entonces Yo lo sé Por algo del 3 Pero Casi me matan Ah... Crane Pasa Pasa ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente Excelente Justo le estaba hablando El Dr. Campbell De ti Hola señor Crane Es un placer tenerle con nosotros Parece que es usted Extraordinario En lugar de sangre Esta criatura tiene una sustancia Muy interesante Fotosensible Seguramente letal Si se utiliza en un arma Pero Centrémonos Añado el reactivo que queda Y un vial te reserva de antifina Madre mía Madre mía Las pruebas demuestran Que el tejido presenta Un virus recombinado Canden ¿Sabes lo que eso significa? El experimento de la carne Ha funcionado Recuerdas que inyecté la cepa Modificada A las muestras de carne Ha funcionado Esto podría explicar Las distintas mutaciones Pero no puedo Canden Podría Él tiene el equipo Pero no hay forma De llevarle los datos De la investigación Podéis hablar por radio ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Grey Tardaríamos años Moriríamos antes de que terminara Agua Por todas partes Y ni una gota que beber Y si le llevo todo esto a usted Doctor Canden En persona Los datos Y las muestras de tejido Grey El viaje hasta aquí Sería increíblemente peligroso Pero podría suponer una cura ¿No? Muchacho No sabes cuánto significa eso Para mí Y para todos nosotros Contactaré contigo Cuando todo esté listo Y ahora vete Hay mucho Mucho que hacer Perfecto Entonces ya está listo Por fin Conseguimos Lograr esa misión Que realmente era muy difícil Hola Crane ¿Estás? Omar y yo Hemos ido a volar el nido ¿Cómo? Joder Rahim Eso era cosa mía Ni que tú estuvieras más cualificado Para manipular explosivos que yo Si no eres más que un turista Pero escucha La hemos cagado La cagamos bien y bonito ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado Y todo va Ve a la estación de clasificación Y busca un lugar donde esconderte La ha cagado el tío Aprende a crear estrellas No me interesa Aprende a regatear mejor Los precios Si podría ser Los precios Me diría yo Por ahora Entonces el tío fue Solo Y lo que hizo fue estúpido Porque No sé No es lógico Ir solo Hacer eso Sobre todo Es muy peligroso Es muy peligroso Es muy peligroso Yo necesito Brecken ¿Me recibes? Sí, te recibo ¿Qué pasa? Voy en busca de Rahim Rahim ¿Está aquí en la torre? No Omar y él se fueron a volar el nido Y se han metido en problemas ¿Cómo? Por de pendejo Vos ¿Dónde han sacado los explosivos? Esto Se lo robé a Raiz Madre de dios Estoy cerca Lo pondría a salvo Brecken Más te vale Rescátalo ¿Me oyes? Rescátalo Para que le parte el hocico ¿Se abeja de algo de esto? No Pues por lo que más quieras No le digas nada Saldrá a buscarlo Y no quiero que la maten también ¡Chincada madre! Está bueno mi mando Pero no sé si tan bueno La verdad Podría esperar A que amanezca Y Y hacerlo de día Yo creo que sí Como ya sacamos la prueba Duermo Y espero que sea de día La verdad Que De noche Es Muy peligroso Entonces Ahora puedo ir y comprar Por ejemplo Acá Y luego voy a ir a la misión D Que me están pidiendo Pero si me sirve mucho comprar O sea Ah Necesito comprar Y regastecerme Si no No voy a poder Entonces Y Voy a comprar La verdad ¿Qué te puedo vender? Y comprar Ya está vendiendo armas De este estilo Entonces voy a comprar Diez de estas Que no es tan caro Los botiquines Voy a comprar Lo más Posible Y De esto Bueno Voy a comprarme Todo eso Y eso Es especial Para ti Tengo Tengo plata No me hago tanto problema Por el dinero En este momento Entonces tengo Estas armas Unos Cuentos Otros Existimos Un besos Mazo Un besos Y Mmm y eso se pone, pone un cuchillo, esto es modificado, 88, 72 Entonces voy a guardar algunas cosas supongo, no sé, bueno, aún tengo espacio, aún tengo espacio, voy a ver si puedo reparar algo y ir a ver a este tipo Tengo piezas, pero no tengo para reparar, o sea, estoy un poco flaco de eso Así que nada chicos, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, dejen like si el video, comenten bajo el, saben que abajo me van a tener 15 segundos del equipo Le hacen click y los vaya directamente a TGM, desde ahí van a poder comunicarse con ellos Y bueno, si la respuesta, wow, fuera positiva, ya saben, no firmen inmediatamente el contrato Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren, lo que están buscando Y más que todo eso chicos, no les puedo decir más Y ya los veo en un próximo episodio de nuestro querido Date Light Vamos súper bien, vamos súper bien, vamos súper bien, vamos 24% del juego Vamos súper, súper, oh Me la pasan mordiendo Una bendita No, a ver qué estupidez, me gasto la bendita En cualquier cosa, menos lo que necesito Todavía está, ah, cayó arriba Cayó arriba Voy a intentar recuperarla Yo creo que eso va a ser lo último que voy a hacer de esta misión O sea de acá De este capítulo Ah, pero está muy arriba A lo mejor Bueno, no sé si pueda la verdad Está muy arriba y tendría que subir y todo el tema La vi caer Pero como les digo, está Arriba Pero parece que la misión también es arriba Me parece que sí Sí, esa misión es arriba Sí, nada chicos, eso, los veo en un próximo episodio de Date Light Cuídense, gracias por verme Bajo Va Va ¿V isin Va 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 El Gracias.